Estamos viendo imágenes de la farmacéutica de Olot, han pasado ya 30 años desde que María Ángels Feliu sufriera un secuestro en la ciudad de Olot. Está a punto, fíjense, ya de cumplir 66 años y fue liberada hace tres décadas tras pasar, ojo, piénsenlo, 492 días de cautiverio. Y los agentes asesinados en Barbate sufrieron al parecer seis embestidas, siete embestidas concretamente. La grabación de la que les vamos a hablar dura algo más de 12 minutos y los agentes sufrieron estas embestidas al parecer por turnos de las narcolanchas. Y un joven termina en la UCI por el robo solo de un reloj. Está en la UCI. Según la versión que han dado los tres asaltantes indican que entre ellos previamente se había producido un encontronazo. Los testigos dicen que tardaron dos horas en estabilizarlo y al parecer este joven está en coma inducido y detenido un hombre que huyó tras robar el bolso de una anciana de casi 90 años. No solamente le robó el bolso, sino que además le abrió la cabeza. Tremendo. Un agente de la policía ha detenido a un varón en pleno centro de Alicante. Este varón, no le pone la noticia, pero ya les digo yo que es argelino. Argelino. Después de huir cuando presuntamente acababa de cometer un robo con violencia a una anciana de concretamente 88 años de edad a la que hirió en la cabeza tras forcejear con ella. Y un delincuente roba un móvil a una persona que está inconsciente en el metro de Barcelona. Bueno, con una falta de compasión extraordinaria y con una cara dura como se han visto pocas, pues tenemos a unos individuos que aprovechan para robar la cartera a una persona que se encuentra mal, que está tirado en el suelo en el metro de Barcelona. Luego vamos a ver ese vídeo. Y decenas de indigentes colapsan ya el aeropuerto del Prat de Barcelona. Es tremendo pelea, suciedad, totalmente ignorados por el ayuntamiento de la Generalitat. Viven en aparcamientos y en los terminales del aeropuerto. Y la madre que maltrató presuntamente a su bebé de tan solo 16 meses han pedido su ingreso en prisión por riesgo de reincidencia. El auto de ingreso en prisión señala que la madre y su pareja sentimental golpearon el pasado 25 de marzo a la criatura, a la que provocaron heridas cortantes en el lóbulo de la oreja derecha y pabellón de oreja izquierda. Hematomas en la cara y en el ojo izquierdo y una gran inflamación del tabique nasal. Y detenido un profesor de música en Madrid por agresión sexual a niños de tan solo cuatro años. Parece ser que estos alumnos se referían al individuo como papá. Los agentes prosiguen con las investigaciones para tratar de averiguar si hay más víctimas porque sospechan que desde luego puede haber nuevos casos. Hoy les contamos el misterio del mar y celeste, el barco fantasma que más ha sorprendido a los expertos. Zarpó un 3 de noviembre de 1872. Menos de un mes después fue hallado a la deriva sin su tripulación sobre la que jamás, nunca más se supo nada. Terminaremos con este caso absolutamente desconcertante para los expertos y a buen seguro que también para ustedes. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es la huella del crimen. Arrancamos. Y arrancamos, como es habitual, presentándoles a nuestros expertos hoy en el plató siempre. Una enorme alegría recibir a Alberto Martín, abogado. ¿Cómo estás Alberto? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bienvenido y también a nuestro fabuloso criminólogo, digo nuestro como si nos perteneciera, Javier de la U. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, gracias. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que a golpe de vista, señores, por los casos que traemos hoy, al final dice, bueno, la condición humana se valga de tenuo. Sí, parece una sociedad bastante decadente por el número de casos y además por el calado de este tipo de sucesos. Parece que efectivamente la catadura moral que vamos encontrando cada día en este tipo de delitos que presentamos, que tenemos para dar y regalar, en fin, son absolutamente decepcionantes. Tremendo, sí. Vamos a ver si cabe la posibilidad de que esto dé un giro positivo en alguna dirección. Yo es que creo en los milagros. Llámeme lo que quieran, pero yo creo en los milagros. Por cierto, 30 años han pasado ya desde el secuestro de María Ángels Feliu, la farmacéutica de Olot en Girona. El policía local, Tony Guirado, junto con otro agente, Pep Zambrano, un drogadicto que se suicidó algunos años después, en 1997, y un amigo suyo de Camprudón, en Girona, que regentaba un PAF, un tal Josep Lluís Paz, alias Pato, esperaron a que la farmacéutica de Olot saliera de la farmacia y tomara una copa con su hermana y con unos amigos. El caso es que la abordaron en el garaje de su casa, encapuchados, para introducirla en un vehículo. El Zulo, en el que escondieron a Feliu, estaba en el sótano de la casa de Sanpera de Turelló, en Barcelona, de otro de los secuestradores, un vigilante municipal, un tal Ramón Ullastra. En el juicio explicó que la farmacéutica tenía que hacer sus necesidades en un cubo que dormía sobre un colchón mojado en el que le picaron todo tipo de insectos y tuvo de carcelero a Sebastián Comas, alias Iñaki. Le recuerdo que la farmacéutica de Olot pasó 492 días en un Zulo en esta situación tan. Año y medio, tan insoportable. Solamente superada por Ortega Lara, desgraciadamente, que es quizá el secuestro más largo del que tengamos conocimiento en la historia criminal española. Efectivamente. Y antes comentábamos, fuera de antena, que estábamos acostumbrados hasta esas fechas, esos secuestros protagonizados por los criminales de ETA. Y este secuestro se produjo, si no recuerdo mal, un año después del secuestro también de Anabel Segura, otro secuestro mediático que acabó desgraciadamente con la muerte de Anabel. Pero sí que encontramos ciertos paralelismos quizá entre el secuestro de Anabel y el secuestro de la farmacéutica de Olot, que es la falta de profesionalidad de los secuestradores. Se trata de unos sujetos que son completamente aficionados. Una banda, en el sentido más despectivo, peyorativo. Son personas que además, en este caso de la farmacéutica de Olot, secuestran a una persona por la que podían haber obtenido un cuantioso rescate y fueron incapaces de conseguir ese rescate y terminó siendo liberada porque no eran capaces de obtener su chantaje. Sí, pero efectivamente. Me llama la atención que utilicemos ese tipo de expresiones de falta de profesionalidad. Estamos hablando de criminales. No se trata de profesionalidad. Se trata de que efectivamente eran además unos torpes. Claro, pero pueden ser criminales chapuzas y criminales… Lo de profesionales yo lo quitaría. Bueno, sí. Bueno, es verdad que… Las semánticas son las fuentes. Yo entiendo lo que quieres decir, que estamos hablando de ética… Estamos subiendo el nivel. Claro. Estamos subiendo el nivel. Lo que pasa es que es verdad que dentro de los delincuentes, pues es verdad que los hay, los que han hecho del modus vivendi… Que saben por lo menos hacer el trabajo de criminales. El delito han hecho su modus vivendi y en este caso hay secuestradores profesionales. Sí, y estos son unos chapuzas de parte. Y estos eran cuatro que se juntaron… Sí, porque no era una estructura establecida y organizada en el sentido, como por ejemplo lo pasaba con la banda terrorista y criminal que has comentado antes, que ya habían hecho muchos, también en una operativa, un protocolo y tenían muchísima experiencia y conocimiento. Estos era… es el primer delito de este tipo que hacen, probablemente el único y por eso pues les lleva a improvisar muchísimo, a no conseguir el botín y bueno, pues yo creo que fue como una especie de ocurrencia y a mí me da la impresión de que no sabían salir de este asunto. Y por eso parece ser que al final la liberaron por cansancio ya, porque por lo visto el que el carcelero que estaba… El tal Iñaki. Sí, el tal Iñaki que estaba con María Ángel estaba harto, la rutina, ya entre ellos había incluso ahí un feeling, porque es un año y medio, conviviendo ahí un poco ya con el síndrome de Estocolmo, en la que ella pues ya le decía cosas buenas, si te van a hacer daño, no me importa que me tengan más tiempo. Se había acostumbrado tanto a ese calvario que de alguna forma ya era un poco su modus vivendi. Pero el otro ya estaba diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí?, ¿a qué me dedico yo?, ¿estoy machacando mi vida?, seguramente teniendo otras cosas que hacer en su vida, no habían conseguido el dinero y la liberaron por cansancio. Claro, probablemente este sujeto es que ya no le compensase, no le compensase seguir inmerso con esa actividad delictiva, es decir, la recompensa es cobrar un rescate, a cambio de liberar a esta persona. Pero claro, si ves que eso se dilata en el tiempo, el horizonte cada vez es más lejano, no ves una salida y las implicaciones… Y es un gasto este mantenimiento, y un tiempo que le haces. Y un desgasto físico y emocional. La clandestinidad en la que tienes que vivir constantemente… Te dedicas a ello. No puedes vivir a otra cosa. Y se entretene esa clandestinidad. Claro, eso es 24-7, que duda cabe. 24-7. Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Sergi, yo nos estaba escuchando. Pues, la verdad es que rememorando ese momento hace 30 años, el secuestro de esta mujer. Hemos escuchado algunos datos en el programa, realmente sobrecogedores, no solamente en qué condiciones estaba, sino también esa relación que de pronto puede surgir con su carcelero, con Iñaki, que era, creo, verdad, la única persona que realmente tenía contacto, María Ángels Feliu. Sí, sí, exacto. Era la única persona que tenía contacto con ella, porque estaba encerrada básicamente en una especie de zulo que no se podía poner ni de pie, era casi como una perrera un poquito grande. Con lo cual, la única persona que tenía acceso a ella era Iñaki, y sí que se desarrolló esta relación muy extraña, porque también la propia víctima no habló mal de Iñaki, o sea, no habló mal, o sea, incluso se desarrolló un cierto síndrome de Estocolmo, de intentar un poco decir que con ella se portó bien, a pesar de que la tuvo unas condiciones terroríficas, no se pudo cambiar de ropa, le va de comer, no cada día, sino tres o cuatro veces a la semana. No se pudo cambiar de ropa, o sea, estuvo un año y medio con la misma ropa con la que fue secuestrada. Claro, y no se podía, digamos, ingilizar de ninguna manera, el colchón estaba húmedo, había todo tipo de insectos, o sea, las condiciones eran inhumanas y terribles, pero aún así, aún así, pues habló más o menos, bueno, habló más o menos bien de Iñaki, que es un pseudónimo, porque al final la soltó, al final mismo Iñaki también se sintió un poco culpable, estaba muy cansado, como lo habéis dicho vosotros, demasiado tiempo haciendo una tarea rutinaria, una responsabilidad inmensa, porque claro, a quién le podían pillar era él en esa casa, y encima había desarrollado cierto lazo afectivo, incluso él le llegó a decir a ella que no permitiría que la mataran. Entonces, cuando vio que el tema iba para largo, pues ya lo sabéis, cogió el coche, la sacó del zulo, le dio nada, 300 pesetas en monedas, la dejó en una gafolinera, y bueno, por suerte que el gafolinero, pues, le hizo caso. La reconoció, ¿verdad?, porque era un caso, tenemos que recordar, un caso enormemente mediático en el momento. Pero la reconoció, no la reconoció al principio, porque claro, una persona año y medio en un zulo, que además ella iba cubrieta con una sábana, totalmente demacrada, y claro, tú ves la foto en la tele de una persona, digamos, la típica foto que se pone de carnet, o de familiar, que estás lozana, estás en buen estado, y aparece una especie de espectro, no la reconoces. Al final, hablando con ella, pues sí que la reconoció, y sí que llamó a la policía, pero en un principio, tú imagínate un gafolinero allí vendiendo sus cosas, y aparece una persona en el estado de ella, insisto, año y medio, sin poder moverte casi, vestida con andrajos, totalmente sucia, con una sabana... Parecería un espíritu, tienes toda la razón. Claro. Parecería un espíritu. Sí que es verdad que en aquellos años, especialmente en Cataluña, había una gran expectativa, no a encontrar a esa mujer, entonces quizá... pero tienes toda la razón como iba a reconocerla. Aunque yo creo que Cataluña estaba muy preparada a ver a la farmacéutica de Oloto. Claro, pero tú piensas también que había pasado casi año y medio. Sí, claro, eso es un tema, es un caso que como quien dice se pudrió. O sea, la policía tardó incluso años después, en este caso la Guardia Civil, en encontrar a los culpables. Es que fue un caso muy extraño por todo lo que había relatado. Primero porque no se cobró, no se fue capaz de cobrar, a pesar de que la familia quería pagar. No se gestionó bien. Se tuvo a esta enfermera, perdón, a esta farmacéutica, unas condiciones demasiado deplorables para lo que era un secuestro económico. Porque es un secuestro político y queremos hacerle daño a esta persona porque es nuestro rival. No, no. Era solamente por dinero. No tenía sentido tanta inhumanidad. Es que fue todo muy raro. E insisto, al final se le pilló porque era una casualidad. Bueno, porque un señor fue declarado ante la Guardia Civil y dijo que había un guardia municipal, y esto un tiempo después, que estaba vigilando demasiado tiempo al lado de la farmacia como si estuviera vigilando. Nadie hizo caso al principio, hasta que alguien hizo caso, tiró de ese hilo y descubrió que uno de los culpables, Tony Guirado, que era policía municipal de Olón, pues entonces podía estar relacionado y el canto, y a partir de ahí se destapó todo. Pero eso fue años después. Es que fue un caso realmente de película. De película. De hecho, de película americana de aquello o de serie. De serie. De serie de Amazon, eh. Yo creo, Sergi, que esto da para una serie. Sí, de Amazon, sí, sí. Te envío un abrazo enorme y muchísimas gracias, como siempre. A vosotros por todo. Por tu análisis. Y seguid contando las cosas. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Para mí que no tenían un plan claro de cómo cobrar. Y sabes que en un secuestro lo complicado es cobrar sin que te pille la policía. Sin que te hagan un seguimiento y un control. Ah, claro. Claro, por eso hay tantas películas que si lo dejas aquí lo llamas por teléfono, vas a otro sitio, no sé qué, pues procurando así que se pierde. Claro, esta gente no parece que tuviera tanta preparación. Pero si no tienes un plan de cómo hacerlo, de cómo cobrar, ¿cómo llevas a cabo? Bueno, por eso hablamos también eso de profesionales y de aficionados, ¿no? Desgraciadamente, pues a lo mejor le tenemos que poner el apellido ese de profesionales, que no nos gusta a ninguno, a determinados delincuentes, porque sí que han hecho del delito su modus vivendi y saben cómo ejecutarlo sin que les pillen o reduciendo muchísimo la probabilidad de que sean capturados o sean investigados, ¿no? Entonces, claro, cuando se trata de una banda, de un grupo de amiguetes o conocidos, nos juntamos con dos policías locales, evidentemente sin escrúpulos y sin atender ningún tipo de, bueno, de moral, ¿no? Y de compromiso con... En el agravante de ser funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad del Estado. Que se les presupone, además, al ser policías, pues un respeto por el ordenamiento jurídico vigente y un mínimo de moral. Y conocimiento de las investigaciones. Quizá ella, decía antes, claro, que si se la reconoció o no se la reconoció. Ella seguramente no sabía, a lo mejor, el impacto mediático que había tenido esto. Porque estaba... Claro. Probablemente, claro. Y era una farmacéutica de un pueblo de Gerona, que quiero decir, ya ve usted, ¿no? Qué impacto social, cero. Año y medio después. Claro. O sea, decir que es muy difícil no solamente que se la pueda dar a conocer porque probablemente estaría... A mí me da pena ver las imágenes. Porque se le ve una tristeza tan profunda que parece que era una persona que estaba muerta en vida. Hombre, es que yo no quiero ni imaginarme lo que puede representar para cualquiera de nosotros no poder asearnos, estar con la misma ropa, estar en un lugar oscuro, en un lugar que es la caseta de un perro. Y sobre todo... Perder tu familia. Perder tu familia, colchón húmedo, bichos... Peor incluso que todo eso, que luego al final son condiciones materiales que son degradantes, inhumanas, todo lo que queramos. Pero sobre todo yo creo que es el temor y la incertidumbre. No saber qué va a pasar contigo. Porque no sabes esas personas qué van a hacer contigo si cobran o no cobran el rescate. Hasta qué punto están dispuestos a ejercer la violencia sobre ti si no cobran el rescate. Entonces yo creo que esa incertidumbre también debe ser como una tortura muy potente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Dejamos Olot hace 30 años y nos vamos a Barbate. El mes pasado los agentes asesinados en Barbate, al parecer, sufrieron hasta 7 embestidas por turnos de las narcolanchas. Miguel Sánchez está con nosotros. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Todo esto... Bienvenido. Todo esto al parecer se recoge en un vídeo de unos 12 minutos donde se ha podido observar esta situación. Es decir, que la muerte de estos guardias civiles fue enormemente trágica. Efectivamente es la novedad que hay un vídeo grabado por los propios agentes de la Guardia Civil. Pero yo si recordarás cuando tratamos el tema dije que había tres niveles de responsabilidad. El primero, lógicamente, los autores materiales del tema, que son unas auténticas animañas. El segundo, los jefes por negligencia. Y el tercero, la responsabilidad política, porque, si recuerdas, dije que le sale más a cuenta, le sale más barato pagar pensiones a las viudas que no medios para la policía, para la Guardia Civil. Así lo recuerdo que lo dijiste. Y esto me ratifico en lo que dije. Pues respecto a esto nuevo, el vídeo me parece que dura como 11 minutos y claramente se ve que los guardias podían haber hecho uso de las armas de fuego no al aire, sino haberlos tirado a dar. Y si hubiera ocurrido esto, posiblemente ellos hubieran salvado la vida. Pero, ¿qué hubieran hecho los medios de comunicación estos que se tiran como manadas cada vez que hay un incidente con la policía? Pues posiblemente dirían que pobrecillos que estaban paseando por allí con las barcas y que la Guardia Civil actuó de una manera, vamos, desproporcionada seguramente. Sí, pero ellos conservarían la vida y ante quedarse sin trabajo y tener la vida se dispara. No quiero recordarte que el tema, perdona que te interrumpa, el tema ahora mismo de lavapiés, pues el vídeo le cortan cuando le parece y aparece un policía dando palos allí que parece todo lo contrario de lo que realmente sucede. ¿Qué pasa? Los políticos, sobre todo cierta gente, pues hace mucha demagogia con estas cosas y a la Policía de la Guardia Civil no nos puede ni ver, excepto cuando ellos lo necesitan. Porque yo en comisaría he recibido a alguno de estos que protesta tanto y la verdad es que cada vez que tienen un problema luego van allí a… Pues bueno, se babean todo lo que pueden y… Bueno, no quiero decir alguna barbaridad, pero generalmente incluso van a lamerte el trasero. Ya. Pero cuando nos necesitan, mientras no nos necesitan por demagogia pura y que quema a la Policía de la Guardia Civil. Esto ocurre también porque no estamos respaldados. El miedo a sacar el arma y utilizarlo porque en el vídeo se ve claramente que ellos dicen disparan al aire, disparan al aire cuando era gente muy preparada de los Oroño, de los GAS, que posiblemente se hubieran tirado a matar, porque corría peligro de su vida, pues se hubieran salvado. Era lo suyo. Pero el temor a unas posibles luego… Sanciones. Sanciones, no ya disciplinarias del cuerpo, sino pues judiciales. Porque es muy bonito verlo desde un despacho y no verlo allí en la bahía. Tremendo Miguel Sánchez, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu análisis. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Un saludo a los que estén allí presentes. Alberto Martín y Javier de la U también te saludan. Igualmente. Javier, un saludo. Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Un abrazo. La verdad es que es tremendo este nuevo documento del cual hemos tenido acceso en las últimas horas. Claro, deja al descubierto una situación absolutamente bochornosa. Bueno, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del proceso penal es muy relevante porque ya se cae la teoría de la imprudencia, se cae la teoría de íbamos a asustar. Desde mi punto de vista la reiteración de ese tipo de ataques pone de manifiesto un dolo claro dirigido a dañar, dirigido a destruir, dirigido a terminar con la integridad física y por lo tanto dirigido también a matar. Quiere decirse que, cuando dices, bueno, queríamos quitarlos de en medio, queríamos lesionarlos, queríamos que no nos molestaran, pero si cabe la posibilidad de que también acabes con su vida, ese dolo eventual que llamamos, es decir, asumes que pueda ocurrir, está claro que entonces es un dolo de matar y se tiene que entender como un asesinato. Porque asumes, cuando dices, le voy a dar a una persona con un palo en la cabeza diez veces, porque para robarle y resulta que esa persona muere, está claro que tú has asumido la posibilidad de que eso ocurriera, en el mejor de los casos, pero la reiteración desde mi punto de vista pone de manifiesto e incluso la posibilidad del agravante de ensañamiento. Yo, para mí... 30 segundos para ti antes de irnos a... Para mí, sobre todo, lo importante es que estando de acuerdo con Miguel Sánchez en absolutamente todo, creo que aquí lo importante es, no solo los medios técnicos y humanos para la Policía y Guardia Civil, hacen falta seguridad jurídica y, sobre todo, desde un punto de vista criminológico, hace falta atacar la base del problema. Es decir, no solo va a solucionar el problema en Barbate y la lucha contra el narcotráfico, solamente dotando de más medios a Policía y Guardia Civil e incrementando la presencia policial allí. Hacen falta medidas mucho más profundas, medidas estructurales, para evitar, primero, que la droga siga viniendo desde Marrocos, que va a llegar otra vez, va a seguir viniendo las drogas de Marrocos, es muy barato producirla allí y va a seguir cruzando el estrecho. Y es la industria del país. Y luego, por otro lado, es importantísimo que a las personas que estén involucradas en el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, no les compense involucrarse en esta actividad. Es decir, en la provincia de Cádiz, en la región de Barbate y localidades aledañas, el campo de Gibraltar, tienen unos índices de paro elevadísimos para esa región, hay un empleo extemporal, estacionario, de poca calidad y hace falta que se tomen medidas para que las personas que se están involucrando en ese tipo de actividades dejen de hacerlo y no se involucren en tráfico de drogas. El delito no sea un medio de vida. Porque si no, esto no tendrá solución por más que haya más medios. El delito como medio de vida, efectivamente, contábamos en este programa cuando sucedieron los hechos como chavales por guardar la droga en su casa o por mirar si viene la policía les pagan mil euros. Entonces, claro, ¿quién pone a trabajar esos chicos? Y en cuanto además no hay trabajo en la zona, seamos sinceros. Muy rápidamente añadir que además es que esto genera, igual que cualquier otra industria, empleo en directo. Es decir, esas personas que viven de narcotráfico también gastan dinero y compran coches, compran motocicletas, consumen en hostelería, alquilan viviendas y se genera empleo en directo. Por eso la sociedad ataca a los guardias civiles que les silbaron y apoyan a los delincuentes. El mundo al revés. De verdad, el mundo al revés. No sé qué pasa con la sociedad. En cualquier caso, el verano ya está aquí. Estoy segura que ya están pensando en la operación bikini. Me pregunto si alguno de ustedes les gustaría ponerse las mismas prendas, la misma ropa que a lo mejor lleva colgada tiempo en el armario porque no les vale. Dicho de otra manera, ¿les gustaría perder esos kilos que les sobran? Pues si es así, si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, tengo una buena noticia. Nature House te trae la forma más rápida y más eficaz de conseguirlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso. Ojo, en tan solo 48 horas, ¿eh? Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más. Acuye a tu centro Nature House más cercano. Regresamos enseguida. La huella del crimen solo ha empezado. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge. El revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de las redes. Pues reflexionábamos al iniciar el programa, bueno, supongo que cada vez que iniciamos la huella del crimen, inevitablemente reflexionamos sobre la sociedad en la que estamos viviendo, la brutalidad, el salvajismo en las calles. Nos vamos a Gijón, fíjense, un joven ha terminado en la UCI en coma inducido por el robo de un reloj que en Gijón concretamente tuvo lugar durante una madrugada. Tres hombres dieron una brutal paliza a un joven en Gijón que le dejó en coma inducido. Al parecer, todo apunta a que el objetivo de estos hombres era robarle, ya que a la víctima le robaron un reloj que llevaba esa noche. Según la versión que han dado los tres asaltantes, indican que entre ellos previamente se había producido algún encontronazo. Por otra parte, sirva de ejemplo para la situación de violencia y de delincuencia que vive España. Esto es Gijón, pero leía una noticia hoy en Murcia, desde la presidencia de la comunidad se está denunciando la situación que vive, por ejemplo, Murcia, donde el 95% de los delitos los cometen extranjeros. No lo digo yo, lo dice el presidente de la comunidad de Murcia. En este caso, en Gijón, el vecindario está muy alarmado. Han hablado con ellos y hay personas que dicen, me levanto muy pronto para salir a la calle y ya no puedo, o sea, no pueden ni ir a trabajar. O sea, por un reloj, una persona en coma. Es bastante tremendo. De todas maneras, yo, sin conocer más datos de los que tenemos actualmente, Yo no sé si incluso, como los presuntos autores han dicho que habían tenido un encontronazo previo con la víctima, pues no sé si incluso lo del robo haya sido sobrevenido. Es decir, que el motivo real, el motivo real por el que le hayan dado la paliza sea otro. Y una vez que ya estaba este chico tendido en el suelo... Me llevo el reloj. Exactamente. No, me llevo el reloj. O que esto ocurre, lo que tú estás describiendo ocurre, y nosotros le hemos visto decir, hay una bronca y una gresca a una persona de pegar una paliza. Y luego es muy importante, porque además es lo que incrementa la pena, decir, sí, sí, y me han robado. Que a lo mejor es un invento o a lo mejor no. Porque si ese no era el objetivo, eso lo convierte en un robo con fuerza. Y es un robo con violencia que es mucho más grave. Y a lo mejor no lo habían robado, o a lo mejor se lo inventó. Pero la cuestión es que ese detalle que tú has dicho, dice que habían tenido un encontronazo. Esto no coincide. Con una persona con la que tienes un encontronazo no vas a robarle un reloj, ni le pegan varias personas una paliza para robarle. Es mi experiencia. Lo normal es que si varias personas le pegan una paliza, hay que investigar si se conocían, qué relaciones habían tenido, qué había pasado. Es decir, que no es un tema de vamos a ver a aquel que tiene un reloj, que ya me dirás tú, hoy lo normal, creo yo, que le quitas a una persona un reloj y valga cuatro céntimos. Pero cuatro céntimos. Es decir, que ya no, esta cosa es que sea un buen barrio, que salga de una joyería, o que vas a una persona muy elegante. No creo que llevar un Rolex. Efectivamente. O sea, no. Es bastante probable que... Ni que lo pudieran vender en el mercado negro por mucho dinero. Que sea que el motivo de la agresión sea otro, vaya usted a saber. Que no lo sabemos, o eso lo sabrán la víctima y los agresores. Y por tanto... Pero no será difícil investigarlo. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, cuando estamos hablando de robo con violencia, estamos hablando de que puede enfrentarse hasta una pena de cinco años solo por el robo con violencia. Solo por el robo con violencia. Pero si además ha habido esas lesiones, en función de la gravedad de las lesiones, puede más, en concurso de delitos, juntarse... O sea, puede más el robo que las lesiones. El robo con violencia es brutal. Y lógicamente es que es un tema muy fuerte. Es decir, robar a una persona de la punta de una baja, aunque no le hagan nada. O sea, la propia amenaza. Es un tema, es decir, como el típico que dice, oye, es que me han metido cinco años por una gallina. No, no. Es que usted, por la supuesta gallina, la pregunta para esta señora, ha quebrado la puerta, ha hecho un allanamiento de morada, o ha violado a la ISA. Ha incendiado no sé qué. Sí, porque además en el robo con violencia pueden operar, en concurso de delitos, pueden operar otros delitos. Las lesiones... Porque normalmente suele haber lesiones y como mínimo amenazas. O incluso una detención ilegal. Pero yo he visto muchos casos de broncas con peleas en las que el denunciante de las lesiones acaba diciendo me han quitado la cartera. Sí, eso también sucede así. Eso es así. Que no sabemos si este es el caso tampoco. No lo sabemos. Pero el perfil... Y nosotros estamos aquí también por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia en el ámbito penal. Y a mí me ha llamado la atención eso que has dicho, que también lo he leído antes. El hecho de que se pudieran conocer con anterioridad, ya no creo que sea ese el perfil del delito. ¿Vale? Y mucho menos, pero lo que ponerlo en el mercado y no van a sacar ni para una merienda. No me cuadra. Y menos una paliza. No necesitas pegarle una paliza. Pero una gran paliza, que está en la UCI en como inducido. Sí, sí, sí. Pero no, no, estamos hablando que además por el delito de lesiones van a tener una pena bastante elevada dentro del rango que permite el delito de lesiones. Y si además, efectivamente, pues se puede acreditar la sustracción del reloj, pues ya efectivamente igual nos vamos a penar... No creo que se pueda acreditar, porque creo... Bueno, si no aparece el reloj tampoco. No, pero no aparece ni sabemos si existía. Esa carga de la prueba le corresponde a él, que lo tenía y un algo, ¿no? Es decir, oye, tengo una foto, tengo un vídeo, tengo unos amigos, había estado hacía media hora tomando algo, yo qué sé, un algo que ponga de manifestación. Es que hoy los relojes ya no valen mucho para el tema de decir la hora, porque la hora la miramos en el móvil. Totalmente. Y es un elemento ornamental. Sí, sobre todo. Y sí, sí, por una parte. Y por otra parte, bueno, vas a cualquier sitio, 90% de los sitios, y por 4 euros. Pero, y por 3, vamos. Y sin embargo, el reloj, pues te da la hora, está bien y tal, pero no tiene balón en el mercado. Si ese reloj se lo pudiera poder haber intervenido a cualquiera de los tres presuntos autores de la agresión, ahí sí que hubiera podido ser un elemento de prueba importante. Y hay que acreditar que era del otro. Claro. Que no va a ser sencillo. Pues tengo otro robo con violencia, de los que a mí me hacen hervir la sangre. Ha sido detenido un hombre, un tipejo, un miserable, un malnacido, que huyó tras robar el bolso y herir en la cabeza a una anciana. Este suceso ha tenido lugar en Alicante. Y, grosso modo, los datos que tenemos es que un varón, según dice la noticia, un varón ha sido detenido por la Policía Nacional. Esto lo dice la noticia. Yo le digo que este varón es argelino. Lo que ha hecho este individuo, mismos adjetivos que he puesto al inicio para él o para un señor de Puerto Llano. Los mismos, malnacido, miserable, bestia, ser que... En fin, una se pregunta qué hace en el mundo. Una anciana, 88 años, estaba tranquilamente. El individuo intentó robarla, la tiró al suelo, le abierto la cabeza. Esto es robo con violencia. ¿También le va a caer algo a este argelino? ¿O el juez le va a dar un col a cabo? No, le debe caer, porque además no solamente es un... Lo que hablamos es un robo con violencia, además de una persona seguramente vulnerable, porque era una persona de... 88 años, por Dios bendito. ¿Por qué? Puede ser la madre de cualquiera de nosotros. Por eso fue a por ella, una señora mayor, un bolso, es decir, lo tengo fácil, y además ahí sí que puede haber dinero, una cartera, unas joyas o lo que sea. Imaginemos que esta señora, por el golpe en la cabeza, se muere. Que no sería el primer caso. Operaría también, como has dicho antes, ese doble eventual, donde podría haber previsto ese resultado nefasto para la integridad física de esta señora, sobre todo teniendo en cuenta que estamos... La violencia no opera muy a favor, porque no era tan relativamente previsible, de acuerdo con los casos que conocemos nosotros, no era tan relativamente previsible que un tirón pudiera acabar... No es la primera vez... No, no, no es la primera vez. A una señora de 88 años no es previsible... Que muera. ...que un garrulo, que me puedo imaginar el individuo, la tira al suelo. No lo sé, la verdad es que... A ver, en función de... Es una señora mayor... Previsible puede ocurrir. Es lo más lógico. Lesionarse está claro. Una señora, un varón de 18 años en plena... Pero ella cambia mucho, ¿eh? Una anciana de 88 años... Lo que llamamos el animus ledendi, que es el de lesionar, al animus mecandi, que es el de matar. Yo creo que él no preveía eso y la mayor parte de las posibilidades no estaban a favor de eso, pero podía ocurrir. Pero la probabilidad es de que la señora resultara lesionada, están ahí, son elevadas, por decir de una manera. Es una señora que cuando se cae al suelo... Muy elevadas. Se ha hecho una brecha en la cabeza. De las lesiones muy elevadas. Se puede haber roto una cadera, que es una lesión muy habitual. Muy frecuente. Les pasa en casa, hay más grandes. En personas mayores, cuando tienen una caída, una rotura de un hueso de la pierna, de un brazo. O sea, son una serie de lesiones que son previsibles. Y graves. Y graves. Eso sí que tiene mucha importancia. Este sujeto, pues efectivamente, se enfrentará a una pena por un robo con violencia y las lesiones derivadas de esto. ¿Qué nos encontramos? Me encantaría seguirlo. O sea, no hago más que preguntar a colaboradores qué puedo hacer para poder contarles a ustedes que todos estos individuos luego no van a pagar nada. Y además no solo no... Te voy a decir algo que opera a favor del punto de vista jurídico-criminal. ¿De quién? De la bestia. Que nunca tendría que haber cruzado el estrecho. En realidad es en grado de tentativa. Bueno, porque no se ha apoderado de... Exactamente. No consiguió su objetivo. Y eso sí que rebaja considerablemente la pena. Pero bueno, por el robo, no por las lesiones. Sí, sí. No, no. Las lesiones las tiene, sin duda ninguna. Pero es que lo más grave es el robo. Aquí lo más grave es el robo. De todas maneras... Y entonces se queda en grado de tentativa que digamos con la normativa antigua sería grado de frustración. En el sentido de que él hizo todo lo que tenía que hacer para llevárselo, pero luego por lo que sale no consiguió. Pues lo dejó tirado, tuvo que salir corriendo. Lo arrojó... Llegó la policía, corrió detrás de él y claro... La gente de la Policía Nacional que le detuvo salió corriendo detrás de él, interceptó. Parece ser que en la carrera este sujeto tiró el bolso de la señora. Los billetes al parecer. Yo, sin embargo, creo que la acusación debe acusar por delito consumado. Porque si es verdad que estaba todavía en la huida, él sí que se apoderó. Entonces, es importante si le cogen en la carrera los cinco minutos o si le cogen tres días después, si cogen tres días después hubiera sido consumado. Y desde mi punto de vista, normalmente si es en la carrera todavía que no se ejecuta, o sea, no estar libre todavía de la persecución podría ser en grado de tentativa. Pero también se puede considerar consumado porque al final hubo un momento en que él tenía el bolso y lo tenía su poder, ¿vale? Y por lo tanto, desde mi punto de vista, podía estar consumado. Y ya para terminar de rizar el rizo, tenemos que decir que este sujeto a día de hoy no podrá ser expulsado a su país aunque se encuentre en situación irregular. Y esto es así por dos motivos. El primero es porque, bueno, de momento ya tiene una causa pendiente con la justicia. En el caso de que sea condenado, se le podría iniciar un expediente de expulsión con el arreglo del artículo 57.2 de la ley de extranjería. Después de los cuartos de la pena. Que tiene, lo diré, por haber sido condenado por un delito doloso, pero actualmente las relaciones con Argelia son inexistentes. Con lo cual, las autoridades argelinas, pues en caso de que este señor no tenga documentación alguna, tal, no lo documentarían y no lo aceptarían en Argelia. Lo aceptarán. Lo aceptarán. Sí, si sabemos que es argelino es por algo. Hasta donde yo sé que tengo fuentes fiables, Argelia ahora mismo no acepta. No importa lo que diga Argelia. Si este señor sabemos que es argelino, porque tenemos aquí algún rastro, algún documento, algún certificado de nacimiento que tendría, o algún documento, lo que fuera. Argelia se lo come. Luego al día siguiente, él intentará entrar. Y entrará. Sí, pero él cumplirá tres cuartos de la pena y después cuando le darían la condicional, le deportarán a su país. Eso sí hubiese, le conmutasen por el artículo 81 del Código Penal, la pena, hubiese una sustitución de pena por la expulsión. Pero actualmente no se expulsa a ningún ciudadano argelino. Pero no se lo conmuta, ¿eh? Se sustituye. Se sustituye la condicional. Pero él cumple aquí la pena. Tres cuartos partes. Pero no se está expulsando a ningún ciudadano argelino, Argelia, ninguno. Porque no, Argelia no documenta a ningún nacional suyo actualmente que se encuentre indocumentado. ¡Qué pena de España! No es tan habitual. Si nosotros conocemos muchos casos, y tengo que mirar lo de los argelinos, pero marroquíes, marroquianos, ecuatorianos, etcétera, etcétera. Y en todos los casos en los que se ha decretado la expulsión después de los tres cuartos de pena, se les ha expulsado. Sí, pero esto ya no es una cuestión de expulsión judicial o una expulsión administrativa, sino una cuestión de aceptación por parte de las autoridades del país de origen. Que para poder expulsar a una persona, primero tienes que saber de dónde es. Y en segundo lugar, que las autoridades consulares de ese extranjero o de un extranjero en España, lo documenten, si no está documentado. Y para ello tienes que emitirle un salvoconducto, emitirle un pasaporte, que es cosa que no hace Argelia. En cualquier caso, desde luego, imagínense un argelino de 18 años, o sea, imagínenselo, y yo una pobre anciana de 88 años. ¿No vas a ver? ¿Quién eres? Ese pedazo bestia que la tira al suelo a la anciana. Claro que lo sabe, pero se lo pasa por el arco del triunfo el argelino. Por favor, echen un vistazo al vídeo que vamos a mostrarles. Es tremendo. Es el metro de Barcelona. Vamos a ver una secuencia donde un pobre hombre está inconsciente en el metro, en un vagón, y de pronto empiezan a acercarse dos individuos. Bueno, por favor, véanlo ustedes mismos. ¡Gracias! Y el otro le aprovecha para sustraerle el móvil. Tremendo, o sea, decíamos que además a la luz, a Lucita, qué grazos, ¿no? El sitio donde le tocas el bolsillo. Sí, sí, sí. O sea, va a lo seguro. No, 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 no. No, no, no. Porque podría haber mirado un poco así en el sentido de decir, realmente está inconsciente. Fíjate que le deja el brazo suelto, ahí se equivoca, porque es una de las cosas incómodas que despierta a una persona. Entonces le tiene que haber recogido el brazo. A ti te dejan el brazo así y al final acabas, si tienes un poquito de tensión de sangre, pues te caes o lo recuperas porque no te circula. Y le tenía que haber recogido el brazo, pero se lo dejan suelto. Y le toca el bolsillo porque lo que quieren es... Pero yo creo que tenían que saber que hay cámaras hoy en todo el mundo. Bueno, creo, yo el otro día vi este vídeo en un medio de comunicación digital y entonces parece ser que el chico, que es el primero que se acerca y se interesa por el señor este que está ahí tumbado en los asientos. El otro es el que se lleva el móvil y el chico este intenta que no se lo lleve, que le pide por favor que se lo devuelva. Pero hace caso omiso y el otro se marcha sin más. Entonces, pues bueno, efectivamente, hay cámaras, de hecho lo está grabando otra persona con su móvil, lo está grabando la situación, hay cámaras en el metro, pero es que realmente les da igual. Y ya todos sabemos aquí que los hurtos no están castigados. O sea, es que realmente aprovechar que un sujeto está dormido, inconsciente por el motivo que sea, etc., para robarle pues realmente no tiene un castigo. Porque estaba inconsciente. Y eso lo convierte, igual que una agresión sexual de una persona que esté inconsciente o dormida. Es decir, no es lo mismo yo te quito la cartera al descuido que estás inconsciente y te quito tal. Y lógicamente es mucho más grave en cuanto al modus operandi, por una parte. Y por otra parte cualquier móvil vale hoy más de 400 euros, con lo cual ya no es delito leve, sino que es delito. Es un tema serio. Los robos con violencia, al parecer, se han incrementado enormemente en Barcelona con respecto al periodo de 2022, un 14%, que no es poca cosa. Vamos a continuar en Barcelona para contarles que decenas de indigentes se adueñan del aeropuerto del Prat entre suciedad, entre peleas. Algunos de ellos naturalmente son drogodependientes. En fin, el espectáculo parece ser que resulta absolutamente dantesco. Decir que viven en el aeropuerto es hablar en el sentido más amplio de la palabra. Estos indigentes viven en el aeropuerto. Todos mal viven en los terminales y en los aparcamientos del aeródromo, olvidados por el ayuntamiento y también por la generalidad. Es cerca de un centenar de personas. Y hasta en esas circunstancias de miseria, fíjense, todavía hay diferencias de clases. Los afortunados viven en pequeños trasteros o rincones de las grandes moles del aparcamiento del aeropuerto del Prat. Otros, varios de los cuales sufren problemas de salud mental, se encuentran en las terminales, cerca de las puertas, en los pasillos, en los bajos de las escaleras mecánicas y a los pies de los mostradores de facturación. ¿Ustedes pueden imaginar qué clase de imagen estamos trasladando al mundo? El Prat es, junto con el aeropuerto de Madrid, en claves. Yo quisiera hacer un apunte sobre este tema. Bueno, esto no solo pasa en el Prat, pasa en Barajas también. En Barajas viven muchísimos indigentes también en el aeropuerto de Barajas. Entre otras cosas porque en los aeropuertos tienes seguridad, que no tiene un indigente en la vía pública, tienes aire acondicionado en verano, tienes calefacción en invierno y tienes baños. Y eso es una realidad y un trasiego constante de turistas a los que pedir dinero. Luego, en estas imágenes podemos ver... Yo no lo he visto, que a lo mejor no he visto todos los rincones. Incluso en los parkings. Hay una imagen futurista de 100 personas. ¿100 personas en un aeropuerto? En el aeropuerto de Barajas hay muchísimas personas. Y estas imágenes que vemos, si os fijáis, se están golpeando... Vamos a volver a ver esas imágenes, por favor. ...con unos rollos de film transparente. Y eso es porque tanto en el aeropuerto de Barajas existen unos embaladores. Claro. Personas que se ganan la vida embalando el equipaje. Están las empresas autorizadas por AENA, que tienen esos rollos grandes donde te embalan el equipaje antes de facturarlo. Y luego hay estas personas que, por un precio muchísimo menos elevado que el que te cobra esa empresa, autorizada por AENA, embalan las maletas, mejor por 5 euros una maleta, y te la embalan con ese film transparente y se ganan la vida con eso. ¿Qué pasa? Que compiten entre ellos para ver quién embala el equipaje y de ahí se producen este tipo de peleas y agresiones. Y eso es lo que estamos viendo en estas imágenes. Si os fijáis, varias personas están agrediéndose, golpeándose con esos rollos de film transparente. De film para embalar las maletas, que no se estropeen, efectivamente. Porque ellos no estaban trabajando. ¿Sí? Los del embalaje. Sí, efectivamente. Están agrediéndose la vida, vamos, digo. Efectivamente. Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que… Mirad, 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 mirad. O sea, es que imaginaros que vais a tomar un avión, mirad, los turistas, o bueno, o las personas de… AENA tiene un problema con esto porque realmente, ¿qué se puede hacer con estas personas? No tengo idea. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar contra ellas? Realmente, al final, el aeropuerto es un establecimiento público que está abierto 24-7, con lo cual cualquiera puede estar allí. ¿Y cualquiera puede estar allí? Los vuelos les pueden echar, es decir, las fuerzas y el cuerpo de seguridad tienen potestad para echarles. La terminal está abierta, ¿eh? Antes y durante, ¿eh? La terminal está abierta, ¿eh? Hay gente que duerme allí en el aeropuerto. No todas, no todas. Bueno, embarajas seguro. Sí, pero tampoco todas y tampoco todas las zonas. Si no les echan es porque no quieren, ¿eh? Porque si yo voy con mi coche a dejar a una persona, en 30 segundos tengo a la policía encima poniéndome una vuelta de 200 euros. Sí, sí, claro, pero no te dejan parar allí. Nada, no te dejan parar porque es el negocio de los taxis y prefieren que le ibas un momento nada más por lo que es la bajada y para despedir a la persona. Y la misma contundencia, pues se puede y se debe emplear contra quienes estén allí sin ningún motivo o contra quienes estén, digamos, allí haciendo miserabilidad o estableciendo una situación de inseguridad. Y lo pueden hacer, o sea, es decir, que es una función. Pues la generalidad que el Ayuntamiento no hace nada. Otra cosa es que no haya voluntad política porque en realidad la policía hace lo que le dicen los mandos. Bueno, yo no sé hasta qué punto con arreglo a qué norma se podría impedir que estas personas estén allí. Y yo creo que ese es el problema principal que hay, ¿no? Es decir, yo hasta donde yo sé, la ley orgánica 4 barra 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, pues no opera ahí. Eso sí lleva a estar en los juzgados que son ciudades de la justicia brutal y dicen, ¿tiene usted una situación y tiene usted no? Y eso es que hay audiencia pública y tú vas a decir, voy a ver un juicio. Ahí no. ¿Usted por qué motivo está aquí? De fuera. ¿Por qué? Porque aquí están las personas que trabajan y las que viajan. Y el resto de personas no pueden estar aquí. Y menos usted que a Polgamont hay una tienda de campaña. Vamos a continuar con el tema porque les puedo asegurar que esto va para largo. Y nosotros se lo vamos a contar y seguiremos. Me parece muy interesante estos comentarios que estáis realizando y esta polémica que se ha suscitado porque nosotros desde luego vamos a seguir el rastro de este caso y nos vamos a interesar también por Madrid, tal y como dice Javier de Laud, con la celantíox para todas las personas que quieren conservarse jóvenes el mayor tiempo posible. Pues claro que sí. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobrialdía de colácel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel anti-ox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Ni se muevan, acompáñenos en la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel anti-ox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel anti-ox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. La madre que maltrató, recuerdan, les contamos este suceso aquí en la huella del crimen, quien maltrató a su bebé de tan solo 16 meses y ha ordenado su ingreso en prisión, al parecer por temor a reincidencia, apreciarse un alto riesgo. En el auto de ingreso en prisión consta lo siguiente. Se señala que esta individua y su pareja sentimental golpearon el pasado 25 de marzo a la criatura, a la que provocaron una herida cortante en el lóbulo de la oreja derecha y pabellón de oreja izquierda, hematomas en la cara y ojo izquierdo y una inflamación del tabique nasal. La menor también presentaba un edema en miembro inferior derecho, herida en el dedito gordo del pie derecho, hematoma en tobillo izquierdo, múltiples hematomas en la cabeza, arañazos por todo el cuerpo, fractura, espirodea en tibia derecha, múltiples fracturas en peroné derecho, proximidad lidistal y fractura distal en peroné izquierdo, precisando intervención quirúrgica. O sea, esto lo hace una madre y su compañero sentimental. No voy a decir lo que hacía con ellos porque ya lo saben, es delito y penal. Yo te estoy escuchando, la verdad que es que me pone mal cuerpo, la verdad. Hombre. Esto es, bueno, o sea que unos padres sean capaces de maltratar así a su propio hijo. O un bebé o un anciano. Lo hemos hablado en diversas ocasiones que no se puede defender, que pagues con ellos tus frustraciones y tus vicios. Me parece que tienen que tener absolutamente todos los agravantes. Pero es la primera vez que yo veo de todas maneras que dices, no, no, le metemos en prisión preventiva, no por la gravedad del hecho, que ya es suficiente, sino por el riesgo de reincidencia. Cosa extraña porque se supone que ya se han puesto los medios para que no se buscan la reincidencia porque al menor... Hay que retirársela a la madre, ¿no? Se lo han retirado. A ese pedazo bestia. Entonces, si está en un centro o se le han dado una familia de acogida, no entiendo cómo se puede llevar a cabo la reincidencia. Otra cosa es que una persona no lo reconozca, veas que es muy peligrosa, que es un psicópata, dice, pero la reincidencia o la destrucción de problemas, yo no la veo en este relato, por lo menos. Ahora me parece que la gravedad del hecho, me parece que es más que suficiente para que esa persona esté en prisión. Hombre, yo creo que el primer paso es la protección del menor, que eso ahí está la fiscalía, ¿no? Y su motivación es el superior interés del menor y en este caso, efectivamente, se le retira. No tiene ningún tipo de régimen de visita sobre la niña. Y lo mejor que va a pasar a esta niña es que esté con una familia que la quiera, una familia de acogida o que haya un... Bueno, no sé ahora mismo cómo está el tema de las adopciones en España, pero desde luego una familia que la quiera, que la cuide, que la proteja y que la eduque. Sí, y desde luego eso no es su madre biológica. Desgraciadamente, cada vez parece que tenemos que acostumbrarnos más a ver cómo hay padres o madres o ambos que asesinan a sus hijos para hacer daño a sus parejas o a sus parejas. Sí, sí, está bien. O casos de maltrato tan brutales como este, ¿no? Esto es muy diferente, no era para hacer daño, como lo llamamos el tema de la violencia. No, no, esto es un maltrato infantil. Y el tema de la adopción, que yo lo conozco bastante y muy de cerca, efectivamente está prácticamente cerrada. Hace poco, en un programa de televisión, que no recuerdo cuál, había la historia de una madre que había adoptado una niña, creo que era con síndrome de Down. Es decir, esa es la posibilidad de adoptar en España. Tiene que ser un niño con problemas o un niño con una situación que no cualquier persona, no cualquier familia se atreve a una decisión semejante. O que sean ciegos, etcétera, etcétera. Unas patologías muy importantes para la adopción, digamos, normal y ordinaria. Está cerrada, básicamente, el Banco Español y tiene que acudir a la adopción internacional. Pues, realmente, pues... Pues no se entiende. Sí, sí, porque aquí no hay... Es decir, a lo mejor en la Comunidad de Madrid hay... Cada semana van para la Consejería de Adopción, digamos, para entrar en el expediente, pues yo qué sé, 10 o 15, 20 parejas. No hay 10 o 15, 20 abandonos por semana. Gracias a Dios. Claro. O sea, hay que decir que los niños que están retirados de la patria potestad por un tema de violencia y que están en centros especiales, no son tantos, son muy mayores y además con graves dificultades o de comportamiento. Es decir, que los pocos que hay, digamos, no son los apetecidos. La mayoría de los padres adoptantes quieren un bebé, por lo menos. O, en fin, no un chaval de 8 años que lo ha retirado de la calle y que puede tener hábitos tóxicos, etcétera. Sí que lo hay, pero a lo mejor hay 1 por 100. Pero esta criatura que, bueno, ha sido torturada por su madre y por la pareja de su madre, pero que gente más sucia. Que no puede entrar en adopción. ¿Y qué va a pasar con ella? No, no, estará en acogida. Estará en acogida. Estará en un centro de acogida y luego después se la darán a familia de acogida, que hay muchísimas. Y luego para que pase al, digamos, al escalo siguiente que es el de adopción, tiene que retirársele la patria potestad, que se la retirarán antes o después, de manera definitiva. No cautelar, de manera definitiva. Pero también hemos conocido casos de madres drogadictas o que han estado en el ámbito de la prostitución, pero que después, por lo que sea, se han rehabilitado, se han resertado, han luchado, y han solicitado... No creo que sea el caso, ¿eh? No, pero que lo hay. Y pueden recuperar, ¿eh? Sí, pero probablemente es muy diferente. A lo mejor una persona que está, vamos a suponer, sea presa de una drogadicción y que supere esa adicción y pueda vivir de una manera convencional, por decirlo de una manera, incorporarse a un mercado de trabajo. Y llevar una vida, y llevar una vida estandarizada. Y luego estamos hablando de una persona que ha cometido este tipo de acciones salvajes con su propia hija, ¿no? Yo creo que este tipo de personas, en mi humilde opinión, no son rehabilitables, no son resertables y probablemente no deban tener acceso a sus hijos. Y aunque lo fuera, porque una persona puede rehabilitarse en sí. Este tipo de actuaciones delictivas están muy relacionadas con todo lo que estamos hablando. El mundo de la prostitución, el mundo de la droga, es muy difícil salir de ahí. Pero en los casos super aislados, ¿no? Muy difíciles en los que una persona puede rehabilitarse, está claro que una vida normalizada no es tan poco necesariamente garantía con estos antecedentes de que te puedas hacer cargo de un bebé. Hombre, además es que hay que ser muy cruel para devolver esta criatura que, bueno, ya he detallado la cantidad de... El maltrato tan salvaje, tan bestia que ha sufrido con 16 meses, pero cómo le van a... Vamos, que pongan una orden de alejamiento y que no... Esa madre, que no merece naturalmente llamar la madre, eso es un pedazo bestia. Y lo que ha consentido de su pareja. Y lo que ha consentido. Señora sucia, muy sucia, donde intuyo, además, que había jueguecitos, porque... Porque suele ir acompañado. Porque suele ir acompañado. Una bestia absolutamente sucia y miserable. Sabemos, como decíamos siempre, la punta del iceberg, que es el motivo último que ha detonado, que ha sido el detonante, de la detención. ¿Cuántas cosas no sabremos que hayan pasado que... Como estas personas, por llamarlas personas, sujetos, estos seres humanos, han visto, o sea, ven a su propio hijo, ¿no? O sea, ¿bajo qué lupa, bajo qué cristal, qué óptica tienen de su propio hijo? O sea, ¿hasta qué punto eres capaz de deshumanizar a tu propio hijo para infligirle ese trato, ¿no? Seguro que lo sometería a explotación. Si a estas personas las dejas, que habrá mil casos, porque la han detenido por lo que sea, pero otros casos en los que no esté la lupa de las instituciones o de la denuncia, o los médicos, o los cuerpos y fuerzas de seguridad, imagínate que son explotación en la calle, explotación sexual, explotación de, en fin, de drogas, etcétera, etcétera. Son personas que ya viven en un mundo absolutamente marginal, carecen de valores, carecen de cualquier tipo de moralidad, pueden llegar a cualquier extremo. Cuando haces eso con un hijo, ¿qué es lo que no serías capaz de hacer? Bueno, vamos a continuar con criaturas muy pequeñas también. Tenemos que contarles que niños muy pequeñitos de cuatro años han sido abusados, agredidos sexualmente por su profesor. Era el profesor de música. Y algunos de estos alumnos se referían a este individuo como papá Jorge Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Encantado, como siempre. Nosotros también. De recibirte, que justamente estábamos con un caso de una niña maltratada con solo 16 meses, y de pronto, ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Ha sido muy cerca de Madrid, en Villanueva de la Cañada, si no estoy equivocada, Jorge? Sí, efectivamente. Tremendo caso otra vez del que me toca hablar. Acuérdate que hace unas semanas hablábamos de aquel asilo que llamaba yo de los horrores de las ancianas que habían sido violadas. Pues ahora tenemos que hablar del polo opuesto, menores de edad, que han sido agredidos presuntamente por su profesor de música en un colegio privado. Además, se trata de niños de aparecer de muy corta edad, de cuatro años, que tuvieron la frialdad, al igual que las ancianas, de, a su manera, explicarse de acuerdo a sus capacidades y conseguir comunicarse, en este caso, con el padre de uno de ellos y, finalmente, contarle lo que había pasado, lo que propició la detención de esta persona, que, como tú bien dices, le llamaban papá, ¿no? Que solamente oírlo, desde luego, le pone a uno los pelos como escarpias. A partir de aquí, pues se abre un catálogo de responsabilidades, empezando, lógicamente, por la responsabilidad penal de este individuo, que se enfrentaría, a priori, a cuatro delitos de agresión sexual a menores de 16 años. Hablaríamos de un tipo básico, artículo 181, pena básica de dos a seis años. Si la cosa se complica más, Dios no lo quiera, la modalidad agravada del apartado 4, hablaríamos ya de agresión carnal, bucal, digital, etcétera. Que, insisto, Dios no lo quiera, ya nos moveríamos en penas de 8 a 12 o de 12 a 15 años. Y, además, en todos los casos, habría que aplicar como agravante la pena en su mitad superior por la vulnerabilidad de la edad de las víctimas, en este caso, insisto, menor de cuatro años. ¿De qué penas estaríamos hablando? Pues de un mínimo, en el caso del tipo básico, 4x4, 16, se aplicaría el triple de la mayor y, por tanto, solo serían, entre comillas, 12 años. Pero si la cosa, insisto, se va al tipo agravado, hablaríamos de penas de 20 años, porque se darían con creces del triple de esa mayor. Ahora bien, habría que esperar, lógicamente, al desarrollo de la fase instructora, a ese volcado de imágenes, de vídeos, de ordenadores que se han practicado en ese registro domiciliario, que, a parecer, se ha tenido lugar, como digo, y, muy importante, el resultado de la prueba preconstituida, que, al igual que con las ancianas, se va a llevar a cabo, en este caso, con las menores, con inmediación, con realidad, con contradicción, para que solo tengan que declarar una sola vez y ese resultado se vuelque en el procedimiento principal. Ahí sabremos, realmente, a las penas a las que se enfrenta este individuo. También habría, entiendo yo, una responsabilidad del centro privado, en este caso, una responsabilidad clara, civil, contractual, e, incluso, me atrevería a decir que se aplicarían postulados de la extra contractual en cuanto a la culpa invigilante y la culpa ineligente. Además, aquí, María José con en comillas agravante de que estamos hablando de un centro, me consta, muy caro y los padres se ven obligados a pagar una cantidad importante de dinero para que tengan, como educadores de los hijos, a personas que cometen atrocidades sobre sus hijos. También podríamos hablar, incluso, de una responsabilidad penal del centro a raíz de la reforma de Irene Montero. También lo comentamos hace semanas en tu programa, que introdujo el acoso como una modalidad dentro del catálogo de delitos por lo que responden las personas jurídicas. Aquí podríamos hablar de un acoso o una agresión. Ciertamente no es lo mismo, pero está dentro del mismo título del Código Penal, delitos contra la libertad sexual, y no deja de ser una forma de acoso. En cualquier caso, habría que verlo, pero podría ser objeto de una imputación penal. Y si la empresa no demuestra que tiene y aplica un plan de prevención de riesgos laborables que pudiera eximir o atenuar la responsabilidad criminal, se podría enfrentar a penas importantes como la disolución de la sociedad o la suspensión, incluso hasta cinco años. Y ya si me dejas para terminar, respecto a la situación de libertad provisional de esta persona, yo entiendo que es una medida difícilmente entendible por la sociedad. Es cierto que hay indicios severos de criminalidad, pero respecto a los fines de la prisión preventiva, estaríamos hablando de que no hay riesgo de fuga. Al menos así lo ha considerado la juez, por cuanto esta persona es española, tiene arraigo, etcétera, y el resto de postulados o fines de la prisión preventiva quedarían cubiertos, por cuanto, hombre, ya no va a atentar contra la víctima, se la ha prohibido ejercitar cualquier acción docente con niños, y además se la ha privado del pasaporte. Y por tanto, insisto, es una medida que no se entiende socialmente, pero a mi juicio, al menos, sí que es amparable en derecho. Jorge Vázquez, como siempre, muchísimas gracias, eres fabuloso. Gracias, buenas noches. A vosotros, un placer. Bueno, el tío en la calle. Bueno, nos ha dado una masterclass magnífica, Jorge Vázquez. Jorge, es fabuloso el tío. Sí, sí, además se ve que conoce de una forma extraordinaria el tema penal. Ha dicho muchas cosas muy rápidas y alguna quiero matizar. Por favor. No sé si habéis entendido cuando ha dicho la triple de la mayor. Sí, bueno, nos perdemos. Cuando son varias penas, porque tienes un niño, otro, otro, son dos, tres, puede sumar 70, 80 años, pues hay un límite. Hay varias penas. Coger la mayor la multiplicas por tres y ese es el límite, ¿vale? Según el código penal. El triple de la mayor. Si todas las penas fueran de dos años, por ejemplo, aunque fueran muchas. Serían seis. Serían seis. Y si todas las penas fueran un año, seis meses, hacemos la cuenta, el triple de la mayor, no es de crecer, lo saben muchos abogados. Es muy interesante. Ese debe ser el caso del excedido de Mónica Oltra, ¿no? Que ha ingresado en prisión para cumplir apenas cinco años por las agresiones sexuales reiteradas a la menor de edad que está tutelada por la comunidad valenciana. El triple de la mayor, efectivamente, cuando se trata de la comunidad continuada. O de agresiones reiteradas que a la mujer has tenido a 20 niños, ¿vale? Luego, en cuanto a la posibilidad de que imputen penalmente al centro en función de la reforma de Irene Montero. Si me permites, el centro es el colegio privado SEC Internacional, el Castillo, en Villanueva de la Cañada, en Madrid. La pasta que se gasta a los padres en este colegio como para que el director le haya encolado a un agresor sexual como profesor de música. Insisto, es que hay directores que tienen que estar en la calle. Decía el compañero, culpa en vigilando, culpa ineligiendo. Es decir, al menos tiene usted la culpa de a quien ha elegido y tiene usted la culpa de mantener o no mantener la vigilancia. Bien, pero... Llevamos desde septiembre de 2022. Quiero recordar tus palabras, y muchas veces las tuyas, que no habrá sucedido con anterioridad. Esto es lo que nos hemos enterado. De hecho, la investigación policial va por ahí. Habrá que sondear. Están investigando. Habrá que sondear, por si saliera más casos. Porque muchas veces por temor, por vergüenza, no se denuncian. Pero cuando dicen, ya la han pillado, ahora es la mía y yo también voy a pasar, a lo mejor, por el calvario de la denuncia, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que las víctimas son niños. Niños y niñas. De cuatro años. De cuatro años, por Dios. Es decir, que muchos no se van ni a enterar, a lo mejor, de la noticia. Porque a un niño tienes que hablar con él, tienes que darse confianza, tienen que darse muchas circunstancias. Y sin embargo, yo pienso que la responsabilidad del centro es una responsabilidad, sobre todo, civil. Porque no ha llevado a cabo sus controles. No sé si tenía en la prevención, el protocolo. Es una cuestión económica. Pero no disolver o llevar a una responsabilidad penal. En este caso, deberían, además, exigir ese certificado que acredite que careces de antecedentes penales por delitos relacionados con la libertad sexual. Sí, creo que lo han exigido. Pero eso te salga a cualquiera. Si no, estás ya condenado, lógicamente. Claro. Pero una cosa en la que estoy muy de acuerdo, en la que ha dicho el compañero, es el tema de la libertad. Dice que no hay riesgo de fuga. Bueno, vamos a suponer que han apreciado que no hay riesgo de fuga. Como se suele decir ahora, lo compro. Le han detenido viniendo a España. Estaba afuera. O sea, lo han detenido regresando. El artículo 503 del enjuiciamiento criminal, a la hora de valorar la prisión preventiva, la libertad provisional, lo primero que te dice es la gravedad del hecho. La gravedad del hecho. Si tú tienes un asesinato, no me conté usted si tiene riesgo de fuga, si va a destruir las pruebas, lo que está. No, este señor, esta señora, o quien sea, tiene que ir a prisión hasta que se celebre el juicio. Y esto es un hecho, ya no hablo de la alarma social porque eso ya se quitó. Se entiende que la alarma social parece que es más de los medios. No, es la gravedad del hecho, la reiteración del hecho, también, la importancia que tiene el tema de las víctimas, que está la investigación en marcha, porque claro, sí que puede manipular pruebas, o puede amenazar a alguien para que no hable, para que no diga, ¿sabes? Bueno, también es que ya se han practicado registros y se han incautado de material informático, de teléfonos móviles, etcétera, que habrá que ver si una vez que efectivamente, como decía Jorge Vaz, que se realiza el volcado y el de esos datos y el análisis de esos datos sobrantes en esos equipos informáticos, arrojan algún tipo de prueba, que a lo mejor no, tampoco, porque eso no quiere decir que este señor, el presunto autor de estos hechos, le haya dado por grabar lo que hacía con los niños, o porque haya consumido pornografía infantil. Pero los casos que hay ya son de suficiente gravedad. Claro, pero no quiere decir que a lo mejor esos equipos informáticos que han intervenido tampoco arrojan luz sobre los hechos, ni aportan ninguna prueba que incrimine o que acredite. A mí me da la impresión, yo estoy disconforme totalmente con la situación de libertad en una situación como esta. Me parece que aquí, si no hay sangre, inmediatamente a la persona le ponemos en libertad, aunque sea un delito de collo blanco de miles de millones, aunque haya empobrecido mucha gente, o aunque haya abusado de menores absolutamente indefensos, que me parece una auténtica barbaridad. ¿Esa persona puede estar en la calle esperando un juicio? Puede, pero entonces puede estar todo el mundo. Entonces ya nadie tiene que ir a prisión preventivamente, pero es que si en un caso como este, y de esta gravedad en un ataque tan brutal a derechos fundamentales de personas absolutamente vulnerables, que además no han sido una, sino varias y previsiblemente muchas más, no está apartado de la sociedad, esto sí que es, como en el tema de la madre decíamos, riesgo de reincidencia, porque el que es así lo vuelve a intentar. Riesgo de reincidencia grave. Y me parece que una persona así tiene que estar... Hombre, normalmente el pederasta no es un delincuente que se rehabilite, es un, dentro de las categorías de agresores sexuales, es un agresor sexual con un riesgo de reincidencia elevadísimo, muy elevado. Riesgen todos los profesionales. Entonces, la percepción que tienen ellos de la sexualidad y la sexualidad a través de los niños o con los niños... Eso no cambia. En tu cabeza eso no cambia. Si tú eres así, eres así siempre. A nosotros nos resulta inconcebible, porque vivimos la sexualidad de otra manera, desde un punto de vista adulto y responsable y ético, ¿no? Desde el punto de vista legal, pues a nosotros nos resulta impensable. Pero son personas que viven la sexualidad de una manera que ellos piensan que, bueno, pues si el niño no protesta, pues eso es lo que está bien. Si los niños preguntan por sexo, es que quieren sexo, ¿no? Pero ellos saben lo que están mal, porque ellos disimulan, entran en un sitio, profesor de música, profesor de gimnasia, o sea, para todo eso tienen que hacer una ficción y tienen que hacer una escenografía. Es decir, ellos saben cómo son y saben lo que tienen que proyectar hacia la sociedad. Bueno, y sobre todo es una manera, como tú bien has dicho, es un depredador, porque es una manera de acercarse a los niños. De otra manera, no tendría un pretexto para acercarse a las víctimas, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tú ejerces un tipo de trabajo en el que tienes contacto con los menores, pues puedes ejercer tu acción depredadora sobre ellos, evidentemente. Si no tienes contacto con menores, por más que quieras, no vas a poder, ¿no? Sí, pero que no es decir, tienen una patología, tienen un problema en el comportamiento que les impide conocer la verdad, la realidad, la conciencia, la voluntad. No, no, lo saben perfectamente. Porque son conscientes y manipuladores, engañan a todo el mundo, engañan a la sociedad. Bueno, pero además tener una patología que pueda estar encuadrada dentro de, por ejemplo, el DSM-5, este manual de psiquiatría, que es por el que se rigen los profesionales, no quiere decir que tengas alterada tu capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal. Hay patologías mentales que sí, está claro, evidentemente, una persona como... Efectivamente, es que esa persona que tiene esa forma de, vamos a llamarlo forma de ser, de pensar, de sentir, va a ser siempre así, ¿eh? Y después, como el tema de los violadores, del tema de la castración, déjenme en la cárcel, porque si no soy un poco como el hombre, el lobo en la noche de Walpurgis, átenme, encadenenme, porque esto no lo voy a poder evitar. Y este tipo de comportamientos, las personas no tienen igual. Es decir, a una persona así, que no es un hecho aislado, nunca le podés dejar un menor cerca, porque de una u otra forma, antes o después, le va a atacar. En eso nada más que dices de los agresores sexuales, ¿no? Que en sitios donde se utiliza la castración química, o sea, hay agresores sexuales que ya, esto está documentado, ¿no? Que para agredir sexualmente a sus víctimas no utilizan ni siquiera a su miembro viril. Utilizan instrumentos y tal, con lo cual, esa satisfacción sexual la obtienen a través de esa tortura, de esos instrumentos que ellos utilizan, con lo cual, el hecho de que no puedan utilizar el acceso carnal, no quiere decir que no vayan a agredir sexualmente. Lo que quiere decir que el principal órgano sexual del ser humano sigue siendo la cabeza. Pues en muchos casos sí, desde luego. Apenas unos minutos para contarles un suceso acaecido hace ya muchos años, ese es el misterio del Mary Celeste, el barco fantasma que sigue desconcertando a los expertos. Fue una embarcación comerciante construida en Persburg, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. Según algunos datos, el último registro que se halló de este diario del capitán en tierra fue el 3 de noviembre de 1872, previo a su partida. El comandante le escribió una carta a su madre en la que le comentó que ese martes partiría hacia Génova y le aseguró que nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje. No fue así. El barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante dos semanas. Tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún tipo de daño. El caso es que el navío desapareció con la tripulación y desde ese lejano 1861, perdón, de 1872, 1861 es cuando se construyó los astilleros, el meri celestes, el 3 de noviembre de 1872, cuando desaparece y desaparece sin dejar rastro. ¿Teorías? Sí, nos olvidamos de las 20.000 lenguas del viaje submarino y de las teorías fantásticas que se alimentan mucho con este relato. Desde mi punto de vista, probablemente fuera abordado por piratas que acabaran con... Dada la fecha, ¿no? Eso es. Me baso fundamentalmente en que el barco no tenía daños. No es decir que pudieron morir, yo creo que pudieron morir, pero a manos de otros que se llevaron lo que hubiera allí y dejaron el barco abandonado que después apareció intacto. Pero intacto, esto es una cosa que me sorprendió mucho. Pero claro, los piratas arrasarían con todo. Creo que la carga también estaba, los barriles que dicen que aparecieron intactos. No sabemos la carga que no estaba. Yo, por llevar la contraria, yo voy a optar por el motín a bordo. Yo creo que no podía, bueno, podía haber el motín. Había siete marineros, creo, y la familia, que era él, la mujer y la hija. Venían de la zona de Canadá, de Nueva Escocia. Sara y Sofía. Y parece ser que, o sea, era un barco relativamente pequeño y se supone que los siete marineros, en fin, estaban bien pagados y eran de confianza. No estamos hablando de la beauty, de la película de Marlon Brando. Gran película, por cierto. Exacto, maravillosa. Y bueno, efectivamente, es bonito especular, puede ocurrir cualquier... Estas historias son maravillosas, ¿no? Para alimentar esas leyendas que tanto enriquezan la novela y el cine, ¿no? Mira la foto que viene ilustrada aquí, saliendo el pulpo como de Julio Verne. Totalmente, está inspirado totalmente en ese recuerdo. Genial, porque es muy literario, realmente no es... Pero yo creo que los datos que sabemos es que se recuperó la nave intacta. Es decir, que si nos vamos a cuestiones sobrenaturales es una cosa. Si no, pues alguien intervino y se llevó lo que se llevara. Pues estas son, digamos, el antecedente o el antepasado de las actuales desapariciones que tanto nos llaman la atención, ¿no? Y que en este programa también nos hacemos eco, ¿no? Y es, pues bueno, de repente, pues... Pues mira, se me ocurre ahora mismo el famoso caso del niño pintor de Málaga, por ejemplo. Sí, de todas formas aquí la tripulación también desaparece. Nadie sabe qué pasó de ese niño o esas desapariciones de... Bueno, pues es que ahí en casa no había nadie, nunca más se supo lo que pasó con estas personas, ¿no? En este caso, pues bueno, quizá llama mucho más, ¿no? Por unas desapariciones en alta mar, ¿no? Que hacen presuponer, pues un final trágico, ¿no? Para los tripulantes del barco, ¿no? Porque no había restos de lucha o de sangre. Y por una parte y por otra parte, luego yo creo que si la tripulación se hubiera motinado, estaba yo dándole vueltas a lo que tú habías dicho, creo que por algún sitio hubieran aparecido. Y sin embargo, parece ser que desapareció todo el mundo para siempre. Todo un misterio, jamás nadie apareció y esta información solo la tienen ellos y creo que es ya desde otra dimensión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto Martín. Muchas gracias. Él es abogado y de los grandes además, somos gente muy afortunada y criminólogos de los enormes también, Javier de la UZ. Qué contentos estamos de teneros aquí en la huella del crimen. Muchísimas gracias, nos vamos, pero después de provocarles tantas pesadillas, les voy a llevar un lugar maravilloso al corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes, está el Hotel Las Dunas. Es el lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Geltan de Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches, que descansen. Mañana, más huella del crimen. Mañana, más huella del crimen. Mañana, más huella del crimen. Gracias.